Y en este nuevo resumen de hoy, Mbappé se despide de Messi y el PSG por el Real Madrid, Inglaterra, complica a Scaloni y al resto de selecciones. River y Boca reciben estas ofertas, la bronca de los hermanos Romero con San Lorenzo y mucho más. Buen día para todos, mi nombre es Joaco y bienvenidos a este nuevo resumen con toda la mejor información que se vivió en este martes. Un día bastante especial principalmente en Europa que está a menos de una semana de cerrar su mercado y parece que se acercan varias bombas. Un mercado que también tiene alerta al fútbol argentino en donde hoy llegaron varias ofertas que vamos a estar analizando junto a una nueva noticia de Inglaterra que puede perjudicar a Scaloni y otros técnicos del fútbol sudamericano en una nueva alta dosis que como siempre llega con las mejores noticias y curiosidades para que estemos al tanto de todo. Mi nombre es Joaco y no te olvides de suscribirte si es que por esas cosas aún no estás suscripto y vamos ahora a disfrutar juntos de este gran resumen de hoy. Y en un día en donde el mundo habló de la nueva película de Spider-Man, creo que es buen momento de recordar al arquero que se sentía como el hombre araña. Hablamos de Jeremy Janot, el Spider-Man francés del Saint-Étienne que así salía a la cancha antes de cada partido. Y vos, ¿bancás a este arquero? Y con este dato de color, este martes lo empezamos a caminar juntos en medio de bastantes curiosidades como estas que siguen en Polonia porque el ganés Jaume Boa a sus 24 años se dio el gusto de controlar y mandar toda su habilidad adentro del área para amagar y amagar en frente de cuatro rivales haciéndose el espacio y definiendo en el área chica ante una multitud que no pudo evitar este golazo. ¿Y a vos qué te pareció? ¿Fue buena del jugador o un error de la defensa? Y el que sí asumió su error fue este árbitro de la segunda de Dinamarca que cortó por una falta el ataque en vez de dar ley de ventaja arrepintiéndose con el alma así como dejó en claro este video por el que se ganó gran apoyo en las redes sociales al sentir tanto un fútbol que sigue con sus fichajes que a una semana exacta de que cierre el mercado el uruguayo Torreira tras su intento fallido por llegar a Boca viajó a Italia para sumarse a la Fiorentina mientras que Lyon le pagó 7 millones de euros al Liverpool para quedarse con Shaqiri el potente suizo que reemplazaría la ausencia de un Memphis Depay que hoy tuvo que entrenar diferenciado a la par de De Jong por unas molestias aún así lo positivo para el Barcelona fue el regreso de su gran promesa Ansu Fati que volvió a los entrenamientos después de 8 meses lesionado siendo el regreso del canterano el mejor refuerzo de un Barça que ya se habría retirado del mercado algo muy distinto al Atlético que en tanto espera por el brasilero Kuna avanzó a las charlas por la venta de una de sus figuras Saúl Iñíguez hacia el Chelsea por pedido del jugador que busque un cambio de aires sin embargo el problema llegaría por el fair play financiero en donde los Blues no estarían habilitados para pagar su pase por entre 60 a 70 millones aún así están negociando un préstamo por un año y una opción obligatoria para pagar este precio la temporada siguiente o inclusive negociar por un trueque por el delantero Timo Werner habrá que ver cómo avanzan estas charlas en una ciudad que estuvo muy activa en la vereda de enfrente al Real que tras renovarle por 6 años más el contrato al uruguayo Valverde puso todas sus energías por su gran deseo Kylian Mbappé el francés de 22 años llamado a ser el heredero del lugar que dejó Cristiano un sueño del que venimos hablando desde hace meses y que parece que ahora 7 días de que cierra el mercado se habría acercado un paso más justamente por el 7 que rechazó una enorme oferta de renovación del PSG que desesperado para que no se vaya libre el año que viene le ofreció extenderle su contrato por 5 años más subiéndole un sueldo que de todas formas sigue atrás del de Neymar y obviamente que el de Messi lo peor es que ante este rechazo según confesó el diario RMC el PSG entró en el debate de si aprovecharlo este año y dejar que se vaya gratis la temporada que viene o si venderlo ya y llenar sus bolsillos una situación límite que aprovechó el Real Madrid así como confirmó el qatarí primo del dueño del club para informar que desde España prepararon 180 millones por Mbappé una tentadora cantidad superior a los 145 millones que pagó el París en 2017 que por primera vez el PSG empezó a analizar a aceptarla y usar el hueco para fichar un reemplazo galáctico por un lado se rumoreaba que Neymar recomendó a su amigo Richarlison de 25 años con un precio de 60 millones pero en otro charco de la prensa se informaba que la salida de Mbappé podría traer en un dominó a Cristiano Ronaldo que como compartieron en Italia no está a gusto con la Juventus mostrándose desesperado por salir a un equipo en el que pueda pelear en serio por la Champions con grandes chances de que sea el PSG en donde el hermano del dueño ya empezó a calentar las posibilidades en Twitter por si venden al francés y entre este bombardeo de especulaciones Mbappé volvería en escena rompiendo el silencio y hablando de todo confesando en la revista Square que a pesar de llevarse bien con el plantel y con Messi no los considera sus amigos viéndolo a esto igual poco importante para ganar torneos unas palabras que sorprendieron pero no tanto como su frase declarando que la liga francesa no es la mejor del mundo para muchos restándole importancia a un torneo que parece estar disfrutándolo sus últimos días por ahora se rumorea que Kylian en caso de que el dueño del PSG acepte definitivamente venderlo al Madrid para no perderlo gratis el año que viene jugaría su último partido este domingo ante el Reims para darse el gusto de haber jugado junto a Messi en una despedida de un Leo que hoy se sumó a las prácticas reflotando el furor por un debut que ya tiene acreditados a 122 periodistas de todo el mundo el número más alto en toda la historia del fútbol francés que sueña verlo en cancha mientras miles de hinchas sueñan conocerlo como este grupo de rosarinos que viajaron por una foto con el 30 y con toda esta catarata de noticias en medio el París homenajeaba a los campeones de Copa América y Eurocopa para vos que sería lo mejor para Kylian Mbappé quedarse e intentar una Champions más junto a Messi y Neymar en el PSG o buscar ser el principal líder de un equipo y proyecto y marcharse al Real Madrid y que pensás que es lo mejor para el club que deje 180 millones ahora o que se vaya gratis el año que viene y mientras me dejas tu opinión en la caja de comentarios y aprovechas de paso para suscribirte a esta gran comunidad así no te perdés de cómo sigue toda esta bomba mundial en Estados Unidos Beckham no se perdió de la fiesta latina de los hinchas de su Inter Miami prendiéndose a festejar con ellos terminado el partido una alegría que igual no podría seguir respirando el Mineiro al ser sancionado por haber permitido que ante River ingresen muchos más hinchas de los habilitados una falta por la que no podrá volver a tener público en Libertadores ni torneo local por tiempo indeterminado así que ahora el Atlético deberá esperar por su regreso así como sorpresivamente esperan en Corinthians por Williams el habilidoso brasilero que sin lugar en el Arsenal busca una salida ilusionado con volver a jugar aunque sea préstamo en el club en el que creció y llegará otro refuerzo estrella al fútbol brasilero y de esta llegada en tanto el club Plaza Colonia cumplía su promesa tras ser campeón de la apertura uruguayo caminando 5 horas hasta llegar al campo del Cebolla Rodríguez en Chile llegó la lista de convocados con la presencia de Arias y Mena de Racing y Paulo Díaz de River destacando por la ausencia de Alexis Sánchez por lesión y la presencia de sus figuras Arturo Vidal y el delantero inglés Bradetton que igual podría quedarse en su país culpa de la última medida del Reino Unido que considerando a Sudamérica de alto riesgo de contagios confirmó que cada jugador que salga de Inglaterra al volver deberá pasar por 10 días aislados sin excepción una medida que no cayó para nada bien en los clubes que decidieron no prestar a sus futbolistas a las selecciones para no desarmar sus equipos en plena Premier una decisión que complicaría a Scaloni que tras presentar la lista que vimos en el resumen de ayer podría sufrir las bajas del arquero Dibu Martínez el defensor Kuti Romero y los mediocampistas Buendía y Lo Celso siendo creo que el Dibu Martínez la más sensible para el equipo ante un Kuti Romero que sigue con molestias y puede que la de Buendía y Lo Celso para el técnico que quería contar con ambos para probarlos en su deseo por mejorar el juego en la mitad de la cancha igual de bajas sensibles Argentina no sería la única perjudicada porque Paraguay perderá a Almirón del Newcastle Uruguay a Cavani del United Colombia a Jerry Mina y Davison Sánchez y como más afectado Brasil sufriría 8 bajas muy importantes con sus dos arqueros Alisson y Ederson su defensor Tiago Silva los mediocampistas Fernandinho y Fabinho y sus delanteros Firmino, Gabriel Jesús y Richarlison habrá que ver si FIFA puede dar marcha atrás a todo esto pero hasta ahora parece complicado lo peor es que ante esto otras federaciones como España e Italia analizan tomar la misma postura obligando a Colmebol a meterse de lleno para que las eliminatorias no se vuelvan a suspender y ante esto vos ¿pensás que con Armani Argentina no extrañará tanto al Dibu? ¿y crees que Brasil podrá imponer su jerarquía ante tantas bajas? y en medio esperamos por respuestas en Argentina el día arrancaría con los festejos de Almirante Brown quedándose con el clásico ante Nueva Chicago al golearlos 3 a 0 con el hat-trick de Cristian Chávez quedándose con la punta de la segunda categoría sacándole 5 unidades a Tigre y San Martín a falta de 36 puntos en juego y de la locura del aurinegro en la primera habría varios movimientos porque Banfield confirmó el regreso de Nico Domingo el 5 ex-River e Independiente que se sumó libre desde Olimpia Godoy Cruz sumó al experimentado defensor Nicolás Sánchez que vuelve al tomba gratis desde el Monterrey de México Defensa oficializó la incorporación del defensor Nazareno Colombo a préstamo por 6 meses desde un estudiante que acordó la venta de su volante Esteves al Crotone de Italia por cerca de 2 millones de dólares y el que no podría acordar como quería fue Racing que avanzó con todo por el lateral Gonzalo Escobar que tras quedar libre de Colón tenía todo listo para firmar un contrato por 18 meses con la academia pero a un día de la revisión médica recibió y aceptó una oferta del Ibiza de la segunda de España por un mejor salario y de esta baja para Racing más dura igual sería la que sufrió San Lorenzo al confirmar la rotura de meniscos de su lateral Rojas estará fuera por entre 2 a 3 meses aún así lo que más lamentaron los hinchas será la parece que inminente salida de los hermanos Romero en donde según el presidente y el manager Seto era por decisión y pedido de los paraguayos en unas declaraciones que hicieron estallar a Ángel y Oscar que acusaron de mentirosos a los dirigentes del ciclón con oscuras intenciones expresando en un extenso comunicado que fueron ellos quienes les dijeron que se tenían que buscar otro club al no poder pagarles sus altos salarios que por cierto se los deben desde hace más de 5 meses una bomba quiso calentar a los hinchas contra los dirigentes pidiendo la renuncia de Seto y a Rezaigor y ante un mar de insultos y reclamos ¿a dónde se terminarán yendo los Romero? ¿y qué pasa si no llegan ofertas por ventas? ¿seguirán jugando igual? y de esta enorme calentura en Rosario se vivió la bronca de sus socios y hasta de sus jugadores por el audio que se filtraría del vicepresidente Caloni sacando pecho por haber elegido a Merlos como el árbitro para el clásico ante Newells disparando contra Vecchio que en la previa se había quejado por esto ¿viste cómo dirigió el árbitro? te dije que no íbamos a perder y no lo ganamos porque Vecchio en vez de Icase a jugar al fútbol se dedicó a hablar y todo el mundo puteándome a mí ¿qué me pide disculpa ahora? pasé tres días de mierda por culpa de la declaración de los jugadores yo sabía que iba a dirigir bien es más hasta dirigió a favor nuestro tibes unas palabras que destaparon la bronca de los hinchas de central por criticar a su referente y hasta de Newells al sentirse perjudicados por el árbitro lo peor es que tras esto informan que se rompió la relación entre los jugadores y cuerpo técnico con el vicepresidente pidiendo que nunca más les dirija la palabra y con este clima caliente ¿a vos qué te pareció toda esta polémica? por otro lado en River el día empezó con las felicitaciones de Borrea Suárez por dedicarle el gol y con la filmación de la nueva canción de Juanfer Quintero en el remix del Guille un reggaetón de hace 11 años de sus amigos de Element Black y bancás esta faceta musical del colombiano y el que mostró su banca fue otra vez Gallardo que después del enojo que expresó en el resumen de ayer dijo presente en el partido de la reserva en donde fue testigo de este alto caño del primo de Montiel y también de un nuevo gol y una nueva lesión del delantero londonio que otra vez era baja cuando parecía ganar alza para meterse en el primer equipo y siguiendo con las malas River confirmaría también la baja de su médica Sandra Rossi por coronavirus a una semana de que termine el mercado de pases europeo el gran temor del millonario que podría perder a Angileri el lateral que le interesa a Sampaoli para el Marsella dispuesto a pagar hasta 7 millones y también a Girotti el prometedor delantero surgido de las inferiores por el que un club europeo que no trascendió el nombre habría ofrecido comprarlo por 6 millones de euros tras el rechazo al préstamo por un año con un cargo por 800 mil euros una propuesta que River canceló aclarando que solo lo dejarían ir por 7 millones limpios y por el 70% una contraoferta que no gustó mucho al club europeo que parece hasta ahora haber cancelado estas negociaciones una postura similar a la que tomó el club a los minutos rechazando en simultáneo una propuesta del olimpiacos de Grecia por Angileri que se lo quería llevar por 4 millones que vieron totalmente insuficientes en el millonario y recordemos que el lateral habría sido el único jugador por el que Gallardo después de perder a Montiel pidió que no escuchen ofertas viéndolo vital en la pelea por el torneo ¿crees que hizo bien River con Girotti? o vos hubieras aceptado esos 6 millones y por cuánto lo dejarías ir a Angileri y mientras me dejas tu opinión y aprovechas para suscribirte a este canal así nos ayudas a llegar a los 815 mil suscriptores este resumen cierre en boca con Bataglia que a un día de su partido anteplatense analiza varios cambios en primer lugar el técnico estudia cambiar a Fabra de un irregular partido por el juvenil Sandes en el medio Campuzano sigue haciendo fuerzas para ganarle un lugar a Rolón y arriba Sebastián podría sacar a Briasco por el volante Aaron Molinas de buenos minutos ante Patronato unos cambios priorizando un mejor juego en búsqueda de la segunda victoria ahora anteplatense ¿y vos cómo crees que saldrá este partido? y si te sentís con suerte te quiero invitar a predecir tu resultado en Master B365 la mejor plataforma de apuestas de toda Argentina más que recomendada en la que si apostás mil pesos a que gana Boca podés ganar más de 1700 pero si apostás que empatan 3500 y si gana Platense podés ganar más de 5300 ¿y vos qué crees que pasará? cualquier cosa te dejo el link en la descripción en donde encima por registrarte de parte nuestra vas a tener un bono adicional de un 50% en donde si cargas mil pesos vas a tener 1500 pudiendo recargar muy simple en pesos argentinos o tu moneda local con transferencias de igualá mercado pago depósito bancario tarjetas de crédito débito así que yo que vos aprovecho abajo en la descripción te dejo algunos links adicionales para que respondas todas tus otras dudas así que no pierdas más tiempo registrate y comenzá a ganar con Masterbet365 la plataforma que siempre te da más y de esta gran oferta Boca presentó cómo quedó definitivamente su nuevo vestuario mientras que Hugo un miembro de Rosario de esta comunidad nos compartía que Marcos Rojo contrató al cantante urbano elegante para que canten un cumpleaños infantil en su barrio privado un encuentro que los hinchas no se esperaban entre el nuevo gran referente y el cantante fanático de Boca y como siempre gracias a todos los que me hacen el aguante y siguen por Instagram y a Hugo por traernos esta curiosidad y ser parte de esta sección armada juntos en la que vos podés salir solo mandándome a mi Instagram una noticia o curiosidad que vamos a elegir la mejor para el próximo resumen que cierra con el mercado de Boca porque tras el caso Villa que siguió escribiendo capítulos en el resumen de ayer hoy llegaré a las oficinas una oferta del paranaense de Brasil por Jormán Campuzano el 5 colombiano de 25 años que tras el duro momento familiar que conocimos ayer le ofrecieron la titularidad y un mejor salario en el brasileiro proponiéndole a Boca comprar el 70% de su pase por 1.700.000 una cifra que así como llegó fue rechazada por el consejo que exige aunque sea recuperar los 4 millones que pagaron por él en 2019 un monto lejano al que ofrece el paranaense que sin rendirse analiza otra oferta buscando quedarse con el 5 al que Bataglia ve con más condiciones en todo el plantel ilusionado con recuperar su mejor nivel por lo pronto el DT presiona para que se quede pero y vos ¿pensás que habría que negociarlo? ¿a cuánto lo venderías? ¿y cuánto crees que saldrá mañana el partido entre Platense y Boca? mi nombre es Joaco y no te olvides de prenderte al debate y decirme tus pronósticos en la caja de comentarios no te olvides de apoyarnos solamente con un me gusta o suscribiéndote en caso que aún no estés suscripto nos estaremos viendo mañana después del partido entre Boca y Platense nos vemos y chao